Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Capri, aquí te traigo tu lectura de futuro inmediato en el amor y en finanza. Vamos a ver corazón lo que viene para ti Capricornio en un futuro inmediato en el amor y en tu vida económica. Esto es para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Capricornio. Y Capri, te recuerdo mi amor que es una lectura general. Tómalo que resuene contigo Capricornio, lo demás suéltalo al universo. Si tú deseas una lectura privada conmigo Capri, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a enviar los precios y toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero este amor es general. Vamos a ver tus energías Capri. Wow, imagina y nueva vida. Me encanta dulzura. Nueva vida debajo del mazo que no habla de futuro próximo. Imagina, mi amor, esa vida que tú has imaginado, esa vida que has soñado toda tu vida o de un tiempo acá, no sé qué tiempo te lleva sabiendo lo que quieres, cómo te gustaría vivir en pareja, en tu vida general. Mi amor, eso se te va a hacer realidad. Solo sigue, solo sigue soñándola, solo sigue decretándola, solo sigue visualizándola y sobre todo trabajando para ella. Porque si te quedas, mi amor, en una nube simplemente soñándola, mi vida, ahí se va a quedar, en esa nube, en tu sueño. Pero si tú estás, mi amor, aparte de soñarla, mi vida, de imaginarla, decretarla, trabajando para conseguirlo, corazón, prepárate porque lo vas a tener. Viene un renacimiento a tu vida, mi corazón. Algo renace, algo renace, algo que te lleva hacia esta nueva vida. O sea, Capri, estabas muerto, muerta y renace como el ave fénix, cielo, desde la ceniza. No solo existe la muerte física, hay muertes espirituales. Esas muertes espirituales son las que nos dan la oportunidad de volver, de volver a nacer, de volver a hacer las cosas diferentes. No sé qué fue, qué te pasó, mi amor, que te mató, pero fue una muerte espiritual. Esto que te pasó fue para volver a nacer, pero de una manera mucho más elevada, Sagitario. Perdón, Capricornio, me van a matar chiquita porque me pasó lo mismo la otra vez, pero lo lamento mucho, para el que no lo pueda entender. Y eso, mi amor, ese renacimiento te lleva a esta nueva vida, a lo que yo he soñado. Ahora sé lo que quiero, ahora sé lo que quiero y voy por ello. Hay un Sagitario, hay un Capricornio, lo lamento mucho, para el que no lo entienda. Hay un Capricornio que renace desde la ceniza como el ave fénix. Vamos a ver, mi amor, qué viene en un futuro próximo en el amor para mis amadísimos Capricornianos. Guau, guau, me encanta. Y la Emperatriz, la Emperatriz es una carta que nos habla de fertilidad, abundancia, de cosas maravillosas que llegan a ti. Lo que yo he soñado, lo que siempre he querido, lo que me he imaginado, lo que llevo toda una vida trabajando para ello. Esto es esta carta, por fin lo logro, por fin lo logro. La carta de la Emperatriz, por eso representa embarazo, abundancia, una mujer plena, una persona plena. No importa que tú seas un hombre, es como viviendo la plenitud. En un futuro inmediato, ¿dónde va a estar mi Capricornio? ¿Qué es lo que viene para ti, Capricornio? Fertilidad, abundancia, pero en todos los sentidos. Te lo dije, renace desde la ceniza como el ave fénix, dulzura. Un renacimiento en tu vida maravilloso, maravilloso. Alguien aquí de Capricornio se ha elevado. Moriste, cielo, pero moriste para volver a nacer. ¿Cómo tú has vuelto, mi amor? Empoderado, empoderada de ti, siendo una mejor, una mucho mejor persona. ¡Wow! Tienes una conexión de llama gemela con alguien. Aquí está tu emperador. Por Dios, qué belleza, Dios del cielo. Y ambos están soñando. No sé si esa persona es de Tauro. Hubo una ruptura entre ustedes dos, pero ¿por qué fue esta ruptura, Capricornio? Para volver a iniciar, para volver a comenzar la reta. Hay fuerte, pero muy fuerte, una conexión espiritual entre tú y esta persona. Mira, mi amor, Capricornio, la conexión entre tú y esta persona. Sacerdote, sacerdotisa, emperatriz y emperador. Cuando tú sueñas con esa persona, esta persona sueña contigo. Juana, se acabó todo, se acabó todo. ¿Y tú sabes para qué? ¿Para qué se terminó la relación entre ustedes dos? Para que volvieras a renacer. ¿Cómo? Desde cero. Desde cero. Capricornio. Como si se estuviesen conociendo en ese instante. Así. Así, Capricornio. Como si tú y esta persona se estuvieran conociendo en ese momento. Y eso lo va a dirigir a ustedes dos. Hacia esa nueva vida. Hacia esa nueva vida. Prepárate, Capricornio. Prepárate, mi amor. Prepárate, porque viene la unión entre tú y tu llama gemela, Capricornio. Y si tu llama gemela, eres Sagitario. Pues, mi amor, felicitaciones. Porque en el fin de semana se me metió Sagitario. Y se metió, y se metió, y se metió. Y gracias le doy a Dios que de los comentarios que leí, solo uno no entendió, no entendió. Para ti, personita, que tú no entendiste. Cuando, no es que yo no me concentro. No es que yo me tengo que concentrar en Capricornio o en Sagitario. Lo que pasa, mi amor, que son energías. Y cuando una energía te atrapa, no hay pan para mayo, ni harina para junio, como decimos aquí. Te sales solo. Es como cuando tú quieres decir no. Y de repente dice que sí. Y te dice a ti mismo en ese momento. Coño, yo quería decir no. ¿Por qué carajo dije que sí? Porque tu corazón quería que tú dijeras que sí. O sea, mi amor, Capri, si tu persona es de Sagitario, prepárate mi corazón. Porque mira, el loco también le cayó. Y creo que la fuerza también. Esta persona viene por ti. Sí o sí, Capricornio. Y esta persona viene buscando la unión. Viene buscando la unión. ¿Por qué? Porque esta persona quiere ser feliz. Algo ha pasado en la vida de esta persona de quien te estoy hablando, Capricornio. Que él, ella se da cuenta que si hay alguien que quiere estar, es contigo. Es contigo. Contigo como a nadie. Esa nueva vida que a él, a ella le espera, solo la quiere contigo, contigo. Y eso se acabó, mi amor, para volver a nacer, para volver a comenzar. Ambos están soñando. Ambos están comunicando a través de telepatía. Tú y tu persona, tú y esta persona de quien te estoy hablando, Capricornio, se están comunicando a través de los sueños, a través de telepatía. Yo estoy segura que hay un Capricornio que está soñando más de la cuenta con esta persona y pensándole más seguido. Tal vez ya había soltado y de repente, mi amor, has vuelto a pensar más seguido con esta persona. Viste, mi amor, alguien viene. No sé la distancia que hay entre tú y esta persona. Alguien viene. Alguien ha tomado la decisión, mi vida, de estar bien contigo. Y mira cómo viene esta persona. Esta persona te trae el haz de oro. Lo quiere todo. Quiere una unión contigo. Quiere que sea su esposo. Quiere que sea su esposa. Lo quiere todo. Él o ella lo ha estado pensando. Lo ha estado contemplando. Y parece que se dice, ya yo no tengo que pensar más nada. Estoy listo. Estoy lista para ir por mi Capricornio. Así que prepárate, Capri, mi amor. Porque, mi vida, viene alguien queriendo una unión contigo. Y déjame decirte, mi amor, que esa persona es tu llama gemela para los Capricornios que no sabían esto. Vamos a ver a nivel de finanza que viene para mis amadísimos Capricornianos en un futuro inmediato. El juicio, comunicación y emperador. O sea, mi amor, una comunicación, tu jefe, tu jefe te solicita una reunión contigo. Una comunicación, esto puede ser una llamada de tu jefe, una llamada de aquel antiguo trabajo. O una llamada de una empresa donde tú ha ido a solicitar para esos Capricornios que no tengan empleo. Pero, mi vida, este emperador, sí, esto es nuevo. Esto es un nuevo empleo. Esto es algo nuevo. Alguien te llama. Alguien te escribe. Una reunión. Una reunión, dulzura. Y, wow, mi amor, el mundo dos veces. El mundo en el amor y el mundo en lo económico, Capricornio. Qué fuertudo, dulzura. Ahora, parece que mi Capricornio está en una etapa de que todo nuevo en mi vida, te lo dije, renace desde la ceniza. Vamos a ver de qué se trata esta comunicación. Viene de un líder. O te llama directamente el dueño de la empresa o el encargado de esa empresa. Para esos Capricornios que solicitaron trabajo. Para esos Capricornios que han estado esperando que le llamen. Le llamamos. Vamos a ver su currículo. Le llamamos. Que ha estado esperando. Y prepárate porque esa llamada llega, corazón. Ese email llega. Guau, sí. Guau. Cariño, se había dilatado. Ya tú. Había perdido hasta la fe. O sea, ya no me van a llamar. No me van a dar el empleo. O ese cliente, si tú tienes tu propia empresa, Capricornio. Ese cliente parece que se fue con alguien más. Porque te dijo que sí. Que quería que el trabajo hacerlo contigo. Quería que fueras tú que liderara su trabajo. Porque le gusta. Bla, 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 bla. Yo le aviso. Yo me comunico con usted. Y resulta, mi amor, que se dilató. Pero mi vida, mira cómo viene. Mira cómo viene. Se dilató, corazón. Pero es contigo que quiere. O sea, contigo es que quiere trabajar. Esta persona quiere que tú trabajes en su empresa. O esta persona quiere tu servicio. Si tú tienes tu propia empresa, Capricornio. Y déjame decirte, mi amor. Que lo mejor del caballo de oro es. Que cuando llega es para quedarse. O sea, para esos Capricornios. Que han estado esperando esto. Para un nuevo empleo, dulzura de esta empresa. Va a ser un empleo, un trabajo estable. O sea, no será un trabajo que tú. Que vas a trabajar un mes, un par de semanas. Y ya, te van a despedir. No, es algo estable, mi amor. Es algo permanente. Porque el caballo de oro cuando llega es para quedarse. Y si eres dueño de tu propia empresa. Y estuviste esperando que alguien se comunicara contigo. Porque quería tu servicio. Esta persona de verdad quiere tu servicio. No nada más para que tú le trabajes un par de días. Un par de semanas. Un par de horas. Quiere tu servicio. O sea, yo quiero que sea usted que me supla esto. No sé lo que tú haces, mi amor, en tu empresa. Pero esta persona quiere que sea tú, mi vida, que te encargue de X. No es algo así. Y 10 de copa. Que me habla de que tú amas lo que haces. Para esos Capricornios que tienen su propia empresa. Tú amas lo que haces. Y para los que están sin trabajo. Esto que te van a dar. Este empleo. Lo que vas a ir a hacer a esa empresa. Te va a encantar, dulzura. Te va a encantar. Hasta aquí te lo dejo, Capri. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra. Que sí lo haga. Recuerda, mi amor. Ir por Instagram. Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Capricornio. Luna Débora 1. No, solo pícale al link que está debajo del video. Que te va a llevar derechito. También te recuerdo que debajo del video. Está mi número de teléfono. Para una lectura privada conmigo. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto te voy a dar los precios. Y toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Te quiero un chorro, Capri. Bye, mi amor.